Hola, soy Noel González Y yo soy Pichu Ruas Bienvenido a... Co-Brothers Bienvenidos a un nuevo programa de Co-Brothers Hoy os traemos una nueva edición de nuestro Galicia en Oro Cuéntame Pichu, ¿qué tenemos en el menú para hoy? Primera vez en el programa que vemos más de dos derrotas de los equipos gallegos Eso sí, hoy vamos a hablar muy mucho de ese derbi Leima Coruña Contra Club Parenza Baloncesto Pues sin más, vamos allá Segundo derbi gallego de la temporada El Leima Coruña recibió al Club Lorenzo Baloncesto en su casa Y los de Tito Díaz, pues bueno, dieron una lección de baloncesto a los de Gonzalo García y Victoria El resultado final, Leima Coruña 79, Club Lorenzo Baloncesto 67 Siendo objetivo, más que una lección, un auténtico baño Parecía que las cosas iban a ser igualados Sobre todo un primer cuarto espectacular Casi 60 puntos entre los dos equipos Entraba todo, aquí nadie defendía Pero cuando empezó a defender, las cosas se pusieron muy bien para Leima Coruña Pues sí, un primer cuarto liderado por parte del Club Lorenzo Baloncesto por Dimitri Flis De nuevo, espectacular en esos primeros instantes del partido Que hacían presagiar lo que tú dices Un partido muy interesante Un toma y daca, toma y daca Pero en el segundo y tercer cuarto se cayeron los naiper del Cop Desapareció ese líder, ese pequeño líder que tiene el Club Lorenzo Baloncesto En la figura de Dimitri Flis Y aparecieron, por nada, los de Leima Coruña Dago Berto, Peña Perdón, Dago por llamarte Dago Berto 19 puntos, dos rebotes Un jugador directamente ACB O lo que se parece muy, muy, mucho Nos recordamos sobre todo una jugada, un robo Se va, acaba en mate Espectacular, Dago Y no podemos obviar tampoco a Sergio Olmos Muy bien de la zona interior Con esos ganchitos, esos movimientos en el poste Para un total de 12 puntos Cuatro rebotes y dos asistencias Y dos balones recuperados Y sobre todo, pues una segunda unidad Que estuvo muchísimo mejor que la segunda unidad Del Club Lorenzo Baloncesto Entonces nos vamos a Michael Monaghan Realmente espectacular, muy eficiente Quizás menos en el triple Pero desde luego fue una de las claves del partido Y del Club Lorenzo Baloncesto ¿Qué tenemos que destacar? Por los dos extremos Desde la zona del base a la zona interior En el base tuvimos a Martín Rodríguez y a Cristian Díaz Que estuvieron, bueno No supieron leer muy bien el partido Lo que se necesitaba de cada uno Pero bueno, ¿qué hizo Cristian? Cuéntame, Picho Pues Cristian se fue a 15 puntos Y fue realmente importante para que la cosa no acabara Pues eso, en un baño Y luego, en la zona interior Pues bueno, destacar sobre todo a Frank Guerra Con ese doble-doble Unos 12 puntos, 13 rebotes Y David Wright, el coloso de las murallas Como le llama este hombre De nuevo, muy acertado en esa zona interior ¿Qué hizo? Parece que desde el partido anterior Pues las cosas han cambiado para David Wright Las cosas han cambiado para David Wright Se fue 8 puntos, 11 rebotes Parece que es el grandísimo goleador De Gonzalo García Vitoria para esta temporada Y bueno, para la semana En el paso se va a celebrar otro derbi gallego Viene Marín a luchar contra Clorence Baloncesto Allí estaremos nosotros Y allí estará Galicia en oro Desde Coruña Tomamos la A6 Para irnos directamente a Lugo El Café Candelar Breogán Recibió al Magia Huesca En la segunda derrota consecutiva del Breo Café Candelar Breogán, 71 Magia Huesca, 74 La semana ya empezaba un poco regular Para Breogán Y es que Breogán nos anunciaba Pues que Salvarco iba a estar 3 largas semanas Fuera de las pistas La tónica habitual del partido Pues fue un poquito así Eso sí Breogán dominó la primera parte Salió con un mar 5 de ahí En cambio, el tercer cuarto Fue el declive absoluto para los del Breo En el último cuarto Trataron de remontarlo Pero no fue suficiente Y perdieron este partido Por tan solo 3 puntos Eso sí Nos encontramos con un MVP de Breogán Jonathan Gillin 17 puntos 8 rebotes Parece el jugador más eficiente de Breogán Parece realmente el MVP Y no podemos olvidar a Iván Cruz 15 puntos 9 rebotes Muy importante en esa primera unidad Y después pues un viejo conocido Aaron Jeremy Poo Un viejo conocido dorense Pues se fue 12 puntos 8 rebotes Muy bien el rebote ofensivo Realmente fue un jugador importante Para Breogán Y por parte del Magia Huesca Destacar a su jugador más destacado En la anotación Un jugador que lo sentimos Si nos estáis viendo Por cómo vamos a pronunciar tu nombre Pero creo que es Jure Gunjina Algo así parecido 18 puntos 2 rebotes 2 asistencias Para un total de 17 de valoración Y no olvidarnos de Albert Fontaine 15 puntos 7 rebotes 23 de valoración Realmente Sobre todo Muy efectivo Y sin más Desde aquí no nos queda otra cosa Que bueno Lo cual es la tónica general En este Galicia en oro Animar a los de Breogán Que vuelvan Ahí a ganar Ya tenéis un buen colchoncito Pero bueno Seguro que podéis seguir haciéndolo Mucho mejor Y sobre todo Pues un grandísimo abrazo A Salvarco Para que se recupere Ánimos Y para terminar Este Galicia en oro Nos vamos al partido del Marín Contra el Barcelona-Gasa Una nueva derrota De los de Marín Que quedaron 67 puntos Frente a 79 Pues parece Un pequeño clásico Otra derrota de Marín Otra vez Solo dos jugadores En este equipo El primero Jason Kane 20 puntos 6 rebotes 4 asistencias Realmente espectacular Realmente el jugador Más importante De Marín Y no podemos olvidar Al bueno de Timo Deksen 17 puntos 6 rebotes 2 asistencias Que bueno Aportó lo que pudo En esta derrota de Marín Que estuvo Claramente marcada Por el acierto exterior Marín Un 3 de 17 En tiros de 3 Y en cambio Barcelona-Gasa 13 de 23 Ahí te quedas Picho Ahí te quedas Pues como decíamos En otros vídeos Las claves para ganar A Barcelona Pues es parar A un señor A un jugador Un jugador ACB Prácticamente Muy importante Jordi Trías Esta vez Dobles dígitos 12 puntos 14 rebotes En la zona Si no paras a este señor Estás muerto Y sobre todo Al Ace Font Logró un 5 de 8 En tiros de 3 Que se dice pronto Aquí ya estamos acostumbrados A los tripleros Pero ese señor Muy muy bien Y como no olvidarnos De nuestro viejo amigo Aler Mazaira Aquí es el bueno de Mazaira Ojo Cuidado Aler Mazaira Se ha salido 14 minutos jugando Y sobre todo Dos triples Que nos llenan De orgullo Y de satisfacción Y hasta aquí Este Galicia en oro Cerramos con Marín Abriremos con Marín La próxima jornada Recordad Ahí el derbi gallego Entre el Clorence Baloncesto Y el Marín Peixe Galego Y nosotros Pues ya no nos queda Mucho más que decir Ya veis por aquí abajo Todo lo que está pasando Y si no este hombre Os lo va a repetir Pues ya sabéis Estamos en todas nuestras redes sociales Que si Twitter Que si Facebook Que si Youtube Que si Instagram Pues ya sabes Lo que te toca Seguirnos